¡Qué partidazo tenemos seguramente! Uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¡Qué partidazo tenemos! Y compartiremos con ustedes también los comentarios, Fernando Paloma y Mario Kempes. La acción se desarrolla en la China Super League. ¡Qué espectáculo, Marito! Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo pisó. ¡Equipos! Ahí va el centro de la área. Gana el duelo por Tuno, Narquiro. Así se va a parar el equipo. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. ¡Ojo que trae compañía! Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Así va a formar Broman Polcarna. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto, también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. Le puede dar, tapa el arquero, pero ahí sigue la pregunta. Así no más, ya no hay más peligro. Un poquito más de presión, señores, y es posible que se rompa el empate, pero primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien. se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. No va más por Caillorzay. Y ahora es pelota de ellos. Rodríguez. A ver qué sale listo. Se cruza bien para tapar la pelota. Ha llegado muy bien a cortar. La hace bien para interceptar. Mira qué bien como sacó la pelota. Avanza por el lateral. Esto lo hace. Excelente bloqueo. Después de la falta se viene este tiro libre. El tiempo agregado para el central. Un minuto más. Así llegamos al cierre de los primeros 45. 25. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. ¡Gracias! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Le faltó muchísimo para hacer daño. Parece que este equipo Ha levantado una muralla Interceptan bien la pelota Rodríguez Y le pega Tiene desintervención el artiro Bajó la pelota Le queda no es fácil Ha llegado a tapar muy bien Se fue el peligro Se vino un cambio en este equipo Gran acción Rápido a modificar la idea A presionar para recuperar A mí no me quedan dudas Que algo no anda bien Con este jugador Coloca el disparo Ahí eleja el peligro Quedan 15 minutos en este partido Ahora se han quedado con la pelota Estos señoras y señores Están a punto de terminar Y que no se puede ni parpadear Ya queda muy poco para que termine Este partido Y un error Puede ser más que suficiente Para deshacer el empate Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saquen la lengua Esta falta es para tarjeta amarilla Si, si, si Estoy de acuerdo Ambos técnicos Deciden modificar Lo que tienen en el campo Cortando bien con la intercepción Quedan 3 minutos Para que concluya el compromiso Con lo que queda de partido Puede ser de las últimas Que este equipo genere Para ganarlo Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Así el referí señala El final de los 90 minutos Con el partido Igualado Es decir lo que decidió Con el partido Con el partido No loyardle Igual Es como Paraовать O Admunks